presidente lo invito a gobernar columna de alejandra carvajar reyes para semana gustavo petro es misógino de eso no hay duda el que el presidente haga anuncios desatenados inapropiados es usual y a estas alturas está claro que para él no es importante el país sino el poder hará cualquier cosa por mantenerlo por eso uno de sus objetivos principales es desacreditar a la prensa comparando incluso a las periodistas de colombia con las protagonistas de una novela que se llama las muñecas de la mafia que dan todos los días por la televisión nacional al parecer petro invierte por aparte su tiempo en ver novelas y también en crearlas será por eso que gustavo olívar es uno de sus asesores más cercanos lo de gobernar es algo que definitivamente no se le da no le interesa sus excesos de café no se lo permiten o simplemente es algo para lo que no estaba preparado pero que muchos como claudia lópez vendieron como el estadista que el país necesitaba cuando ni siquiera sabe lo que es la división de poderes está claro que el guión principal de petro creado junto con sus asesores es distraer la opinión a través de globos sofismas de distracción y cortinas de boom es lo que sabe hacer pero no lo único pues su experticia en destrozar una nación acabar con su tejido productivo empobrecer a los colombianos y poner en la picota pública a las mujeres en general harán que su nombre sea recordado en los anales de la historia de colombia no recuerdo un peor presidente que petro sus ínfolas de dictador de veladas en su respaldo y restricto a nicolás maure el desconocimiento y error de los jueces y el menoscabo constante de la democracia cada vez son más evidentes el presidente se ha convertido en una amenaza latente contra nuestro estado de derecho y nuestra estabilidad como nación y así como no le gusta al presidente la televisión de poderes tampoco es de su agrado el cuarto poder representado en los medios de comunicación es por ello que la prensa es uno de los blancos preferidos de petro porque son ellos los que han desnudado en la verdad mostrando la verdadera putrefacción y podredumbre del mal llamado gobierno del cambio sin embargo la agenda del presidente no cambiará mientras algunos sigan siendo cómplices de sus actuaciones erráticas en unos casos y viles en otros mujeres de la bancada de gobierno en el congreso que dicen ser feministas como maría josé pizarro clara lópez u otras como ellas ni siquiera se han pronunciado frente al ataque del que fueron víctimas las periodistas del país comunicadoras como cecilia orozco tascón no han medido palabra por el que fue un ataque incluso contra ella misma por su condición de mujer periodista que ha realizado denuncias pero que jamás fue maltratada por ningún mandatario como petro lo hace con las periodistas actualmente para finalizar esta columna mi invitación al presidente es a que gobierne que para eso le pagamos espero que deje de montar novenas baratas cotidianamente y haga algo bueno por colombia que necesita del servicio una persona que tenga amor y compromiso con el país que deje de lado tanto odio como el que usted alberga en el corazón y no se escupe diariamente ojalá piense mejor en construir una patria gloriosa y próspera que es lo que un país como colombia necesita y y Gracias por ver el video